¿Qué es la temporada? ¿Le vas a ganar al Charly? Pues no sé, no creo, Charly va con una montura nueva, en fin, yo voy con un coche que ya no es tan nuevo Se dice que tú eres la máxima esperanza del automovilismo canario Bueno, se dicen tantas cosas, pero la realidad a lo mejor no es eso Ok, cortamos Pepito Cambio y corto A ver aquí poniendo un fusible para que Tito funcione la emisora ¿Y Tito todavía no ha preparado eso? ¿Tiene ahora que prepara? ¿No fue de Manolo allá que le dijo a Miguel que no quería traer la fotocopiadora por sí? Fuerte sin vergüenza Bueno, anoche me cabreé con mi hielo Le dije que no, que nada, que la fotocopiadora que le trajera a él en su coche Si quería, ¿no? Y yo no estaba aquí para traer fotocopiadora Es que el tío, coño... ¿Eh? ¿Cómo estás, Pepito? Está a 12 grados, estático Es que por lo visto lleva tres marcas abajo Oye, comisario deportivo, comisario deportivo, que tienes que hacer si nos van a reunir ahora Ya está, ya terminaron todos los coches Oye, venga, venga ¿Cuántos coches hay? 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 ¿No me jodas? ¿20? ¿Solo? Está bien, está bien Son los 29 mejores Toma el micrófono Dejame de micrófono ya, hombre Toma el micrófono ya, hombre ¡Gracias! 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 ¡Ya, qué lindo! Y dejo el rojo ¡Esto es, qué bono el tino! ¡Ufalo, tino! Alguien ha sacado el tino, una vuelta, se llora ¡No! ¿Por Uruguay? ¡Marche! ¡No, marcha! ¡No! ¡Vamos!